Buenas, ¿cómo están? Bueno, quería contarles un poco de GEMBA y de lo que fue la última edición que hicimos ahora en noviembre en España. Primero, ¿qué es GEMBA? GEMBA, por si no estaban al tanto, es un viaje de exploración organizacional en donde lo que hacemos es ir a diferentes empresas en un país, en este caso España, y visitar distintas organizaciones o empresas en donde consideramos que están haciendo algunas cosas distinto y de manera interesante, tanto en el management, tanto en la operación, pero siempre pensando en el trabajo del futuro, en que tengan una visión TIL, una visión de gestión más humana, más horizontal, más autogestionada, más colaborativa, más participativa. Entonces, eso es un poco GEMBA y en ese viaje el objetivo es conocer estas empresas, tener un espacio para la reflexión propia, pensando un poco el rol de cada una de las personas que viaja, de cada uno de los viajeros y viajeras, y pensando en cómo está mi organización con respecto a esto que voy viviendo, como una especie de buscar inspiración, y tercero es una forma de hacer networking con organizaciones y con empresas que están o que tienen una visión más alineada de cómo gestionar a la propia. Entonces, son esos tres objetivos los que buscábamos un poco a lo largo del viaje. Bueno, entonces, ahora lo que les quería contar es un resumen de lo que fue este último viaje que hicimos ahora en abril. visitamos tres ciudades. Empezamos por Barcelona, después fuimos a Guilbao y terminamos en Madrid. Bueno, la primera ciudad, Barcelona, el primer día arrancamos en la playa, en la costanera, digamos, como en la Rambla, e hicimos un ejercicio de estructuras liberadoras que se llama Impromptu Networking, en donde la idea era que los viajeros y las viajeras se conozcan un poco y puedan contar y charlar y conocer el estado actual de sus empresas como para empezar a entrar en calor. Y a la vez lo que hicimos fue presentar un poco las ideas de Re-Inventing Organization y del concepto de Teal. La verdad que estuvo muy bueno, fue algo medio arriesgado porque era algo que lo íbamos a hacer en un lugar que no controlábamos, digamos, lo hicimos caminando. Hay un paseo muy lindo y largo por toda la Rambla ahí en Barcelona, entonces fuimos haciendo una facilitación caminante que estuvo muy buena, muy divertida, la gente se enganchó mucho y fue la primera actividad como para empezar. Cuando terminamos eso, almorzamos ahí también cerca de la playa en un restaurante, les llaman Chiringuitos ahí, y de ahí nos fuimos a una empresa que se llama Voxel, que es una empresa que trabaja principalmente haciendo un producto de facturación electrónica y tienen implementado un método sociocrático. Estuvo el CEO de Voxel contándonos un poco los inicios y el por qué crearon este tipo de empresa. Lo interesante fue también que estaban inspirados en Maverick, en Semco, en Sembler, así que fue interesante ver eso. Y después nos quedamos charlando mucho con Xavi Abadalejo sobre los desafíos que tiene actualmente, un poco cómo están implementando sociocracia, la relación con la agilidad. Estuvo muy interesante. También nos acompañó Ingrid Estis, que nos acompañó en todo Barcelona, ayudándonos a reflexionar y también ayudándonos con temas logísticos, porque ya es local. El segundo día fuimos a Runroom, una parada obligada. Estuvimos ahí con Carlos y con Monce principalmente, que nos estuvieron contando cómo funciona Runroom. Runroom es una empresa de desarrollo de software orientada principalmente a lo que es este producto y usabilidad. Pero más allá de eso, lo que ellos tienen también es una gestión bastante colaborativa, bastante participativa. Entonces estuvimos hablando un poco de cómo funciona eso en Runroom. Nos brindaron las oficinas, invitaron a algunos de sus clientes. Entonces vino una persona que trabaja en el grupo Romeu, que en realidad es una de las... Romeu es como una familia. Y la empresa es una empresa de logística mundial que principalmente tiene containers que mueven de un país a otro. Es un grupo que está como en 27 países, es algo así. Tienen mucha gente. Y vino uno de los, digamos, de los miembros de la familia. Lo cual es interesante porque... Nada, contó un poco qué están haciendo ellos también para trabajar un poco el tema de la participación y el involucramiento de la gente y de la transparencia de los números. Y lo que nos contó es que están implementando una metodología que se llama Beyond Budgeting, capaz que la escucharon. Pero bueno, apunta a tratar de gestionar sin tener un presupuesto preplanificado como en el management tradicional. Entonces es muy interesante todo lo que implica no tener un presupuesto y planificar de una forma alternativa o más on demandio. Lo cual también requiere un nivel de transparencia y un nivel de confianza para que vos no tengas que de antemano pedir un presupuesto pero después cuando necesites la plata sí te la vendió. Entonces, muy interesante cómo contaba eso en una empresa gigante que maneja mucho volumen y mucha facturación. De ahí nos fuimos a pasar a pasear un poquito por la Sagrada Familia y ver un poco la obra en construcción y hacer algunas analogías con la construcción y con el diseño Ever Evolving. Así que terminamos ahí, muy interesante. Y el tercer día, el último, en Barcelona fue en el Barça en el club, digamos, tenemos un conocido que se llama Andrés Moumentar que estuvo trabajando en el Barça ayudando a gente del Barça a coachearlos para poder transmitir la cultura. El Barça tiene una cultura muy interesante en términos de la visión de cómo formar a los jugadores y cómo esos jugadores después se conviertan en técnicos empezando desde la masía que es como si fuera el semillero, digamos, ¿no? entonces, en general, los chicos llegan ahí más chicos, muy chicos y los van formando y no solo en términos de deporte sino también en términos de valores. Es un poco lo que pasó con Messi, ¿no? Que fue chico ahí y, bueno, van conviviendo, van absorbiendo valores y algo característico un poco del Barça y de los jugadores del Barça es que la mayor parte de su vida como jugador la viven en el Barça e incluso después continúan en el Barça como técnicos, ¿no? Entonces, hay un tema muy interesante de cómo se van pasando jugadores a técnicos y cómo van manteniendo un mismo estilo de juego y un mismo estilo de valores. Entonces, lo que les interesaba mucho de eso era la cultura y Andrés tenía un contacto de un exjugador del Barça que estuvo en la Masía y que estuvo compartiendo cancha con Ronaldinho. Bueno, nada, nos contó un poco muchas anécdotas. Estuvo muy interesante. Estuvo muy bueno el paralelismo entre la cultura en un club de fútbol, en el deporte y en una organización. Y, bueno, después de ahí fuimos estuvimos charlando un poco con él, nos estuvo contando un poco todos estos paralelismos y después fuimos al Museo del Barça, visitamos un poco el museo, vimos todos los trofeos, todo lo que tienen ahí en el museo y pudimos pasar a la cancha y vimos la cancha y seguimos charlando ahí un poco. Tuvimos una discusión interesante sobre el talento versus las habilidades, ¿no? Las habilidades innatas y el talento innato, digamos, o el talento versus la habilidad, qué se aprende, qué no y qué es necesario para formar parte de un equipo de excelencia. Bueno, estuvo muy interesante. Y, por último, salimos del Barça, nos fuimos a dar una vuelta por un parque ahí que había cerca y charlar, hacer un poco parecido a lo de la playa, una facilidad caminando por un parque que estaba muy lindo, charlando sobre SEMCO y contando un poco cuál es el framework de SEMCO y los principios y los pilares. Y, al final, de ahí nos fuimos a un lugar, a una especie de centro cultural. Cuando terminamos en Voxel, el primer día, Joan Manuel, que era uno de los directores de People, nos invitó a algo, a participar de un evento que se llama Castells, que es gente que arma como castillos humanos, castillos de gente capaz que vieron, gente que como que va armando una torre con la misma gente y fue muy interesante porque, bueno, él nos invitó a que participáramos, podíamos ir y tanto ver como formar parte del castillo y es una, nos pareció que era una linda analogía de lo que es un equipo basado en la confianza, ¿no? Digamos, para construir eso necesitas confianza, hay una autogestión porque la gente se va subiendo y se va poniendo como más le parece. De vuelta, hay un tema de confianza porque, bueno, por varios motivos, ¿no? Porque tenés que confiar en la persona que se te sube, tenés que confiar que no te vas a caer, tenés que confiar que si te caes te van a agarrar, en un momento pasó que arriba de todos van los más chiquitos y se cayó una nena y la agarraron todos y no pasó nada, digamos, ¿no? Hay un tema de construcción colectiva, es muy interesante y es una analogía muy poderosa y fue muy bueno cerrar la ciudad, cerrar Barcelona con esa visita, así que con eso terminamos Barcelona y, bueno, y nos fuimos para Bilbao. Bueno, la segunda ciudad fue Bilbao y en Bilbao fuimos a... el primer día, fueron dos días, el primer día fuimos a una empresa que se llama Logos que queda más o menos a una hora del centro de Bilbao y es una empresa que hace muebles de cocina, vende, tiene venta internacional y venta en España y la particularidad de esta empresa es que es una empresa del grupo NER de... del grupo, digamos, Kavika que está liderada por Koldo Sarachaga que, bueno, es uno de los máximos exponentes de... de la cultura colaborativa y del cooperativismo en los países vascos y en España. Koldo tiene una trayectoria de haber acompañado a transformar este... alrededor de 100 empresas en... principalmente en países vascos y lo que pasa muchas de las veces es que son empresas que de alguna forma estaban yendo medio... medio mal, estaban yendo medio mal económicamente a punto de cerrarse y, bueno, Koldo con... con... con el modelo, digamos, y con el método que tiene él las rescata, ¿no? Y esta empresa es una de esas. Esta empresa venía... venía no muy bien y en algún momento decidieron probar como última alternativa el modelo de Koldo y, bueno, resurgió. Ahora es una empresa de unas 65 empleados y, bueno, como les contaba que exporta justo a Francia justo estaban yendo creo que a una reunión en Holanda creo que tenía también representación en Latinoamérica no me acuerdo no me acuerdo en qué país pero una una empresa muy interesante lo que tiene interesante también es que es una cultura muy particular pero salimos del mundo de la... de los servicios, digamos, y es una industria más este... más tradicional, ¿no? de... entonces fuimos a la fábrica vimos cómo hacían este... cómo hacían los muebles cómo la gente está involucrada digamos en... no sólo en la parte de... operativa de crear muebles sino también en la parte de la gestión y una frase que me pareció interesante con todo este tema del resurgimiento de la empresa es que decían que el crecimiento es consecuencia de tu capacidad de crear no de vender, ¿no? entonces, bueno, como que al momento de hacer resurgir hay que ponerse creativo. de ahí estábamos cerca de... terminamos de ver toda la empresa de tener una charla con Coldo y de ahí nos fuimos a San Sebastián que estaba cerquita y hicimos una actividad con los viajeros y viajeras que se llama Troika Consulting en donde cada una de las personas planteaba un desafío que tenía con otras dos personas y esas dos personas hacían como consultor de darle feedback de cómo podían hacer para para atacar ese desafío es una es una actividad de estructuras liberadoras tiene una dinámica particular para poder hacerlo y bueno y fuimos haciendo eso caminando un poco por la costa del río de San Sebastián muy lindo y y bueno terminamos ese día nos volvimos para el centro de Guilbao y al segundo día el la sesión iba a ser en el Googleheim que es un museo que tiene una historia muy interesante y relacionada con esto que es la ciudad esa originalmente Bilbao era una ciudad fabril una ciudad gris digamos con muchas fábricas con mucho tiene un río que el río estaba muy contaminado muchos depósitos de chatarra una ciudad típicamente este industrial y en y en un momento decidieron cambiar un poco ese estilo de ciudad y y el el perfil de la ciudad y el primer paso para hacer ese cambio fue crear un museo ¿no? fue muy controversial muy cuestionado pero eventualmente ese museo hizo que empezara a a generar turismo el turismo generó más hoteles los hoteles empezaron a generar otro tipo de 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 edificios de departamentos empezaron a limpiar el río y eventualmente a lo largo de unos años la ciudad es completamente distinta es una ciudad hermosa completamente distinta un río y una costa hermosa y el museo es el símbolo un poco de esta transformación ¿no? entonces un poco la analogía es cuáles son los cuáles son los símbolos cuáles son los los primeros pasos para generar una transformación en nuestras organizaciones de este estilo como se hizo en el en el museo entonces afortunadamente teníamos un contacto de una persona que estaba trabajando en la transformación digital en el Google Game entonces nos consiguieron una sala adentro del Google Game y estuvimos charlando un poco sobre cómo es la transformación digital en el Google Game y casualmente la persona que nos consiguió esto es una persona que dos personas que trabajan en una empresa que se llama BicoB que es una empresa de Pamplona que trabaja con un modelo sociocrático entonces asociado a esto lo que hicimos es nos contaron un poco cómo trabajaban en Bico charlamos un poco distintas prácticas de la sociocracia hablamos del consentimiento hablamos de Nemawashi y lo que hicimos es luego de estar adentro adentro del museo charlando sobre el museo sobre la transformación digital hicimos una visita guiada sobre el museo el museo es muy interesante muy contemporáneo arte contemporáneo con un montón de vueltas de analogías y después lo que hicimos fue una recorrida por afuera del museo que también hay algunas obras y está este río y está esta costa y fuimos charlando sobre sociocracia mientras íbamos paseando un poco por ahí y fue muy interesante la verdad el recorrido y bueno las reflexiones que fuimos haciendo y el conocer esta empresa que trabaja con sociocracia así que eso fue el segundo día y ahí ya nos volvimos para Madrid a empezar a vivir Madrid bueno ciudad 3 Madrid viajamos a Madrid en Madrid el primer día día 1 fuimos a Roche por la mañana Roche hizo todo un trabajo de transformación en agilidad y autogestión muy interesante es una bajada de Roche internacional pero en particular en España fuimos a ver cómo lo habían implementado Roche es un cliente de la consultora Thinking With You que son los conocidos nuestros y bueno nos contaron un poco cómo cambiaron del mindset de lo que tenían que hacer a lo que querían lograr eso para mí fue una cosa de las más interesantes estuvimos poquito tiempo porque nada temas de agenda así que se yo pero estuvo muy interesante todos los los cambios de mindset que fueron haciendo cómo cambiaron también el board y pasaron a ser como una especie de consejo de sabios estuvo interesante de ahí nos fuimos a pasear por el un rato por el por el parque del rey Carlos I y charlamos ahí un poquito de bueno de cómo fue la transformación desde el lado de thinking que estuvieron haciendo ellos como consultores y nos contaron un poco el trabajo y cómo trabajaban en thinking en thinking también es una consultora boutique unas 20 personas que bueno que tienen transparencia salarial que tienen autogestión y bueno nos contaron un poco cómo se organizaban así que estuvo interesante en el parque y ahí nos fuimos a una empresa de marketing digital que se llama Good Rebels que es muy interesante es uno de los fundadores es Fernando Polo que es también medio conocido ahí en España y la empresa se hizo relativamente famosa hace poco porque es una de las primeras que implementó la semana de cuatro días entonces estuvimos charlando la verdad que Fernando es un orador que la tiene muy clara nos contó muchas cosas parecidas a Tempain de transparencia salarial bueno ellos a diferencia de 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 Tempain ellos hacen como una revisión de performance y lo que tienen que es medio controversial es que publican esa revisión de la performance para que todos la vean y bueno ahí se genera un poco de tensiones y bueno nos contaba un poco que eso tenía ciertos desafíos que lo estaban trabajando pero bueno tengo un camino muy interesante hace también este más de 10 años que están con este modelo y bueno también están llegando como a una especie de crisis del modelo de repensar el modelo están llegando una cantidad de gente que tienen que empezar a repensar un poco el modelo fue el primer día el segundo día nos fuimos a Invecide que es una empresa que habíamos ido la vez anterior es una empresa es como un holding de empresas Invecide en particular es la empresa es la parte de desarrollo y hacen principalmente desarrollo de software para empresas de energía eléctrica o de energía y es una empresa que implementó el modelo nerd de Koldo que vimos en Bilbao también muy interesante con repartición de ganancias con no puede haber más de creo que un 2,5 un 3 X de diferencia entre el menor sueldo y el mayor sueldo el digamos uno de los socios fundadores David la verdad que es un personaje súper interesante tiene las ideas muy claras y bueno lo que él va haciendo por ejemplo una de las cosas interesantes que decía él es que arma empresas van haciendo como spin-off y nuevas empresas de hecho una es una empresa que cultiva pistachos pero bueno más allá de eso lo que él hace una cosa que contaba interesante es que en general las empresas las funda con una persona que quiere emprender y él y la sociedad la divide 50 y 50 y en general lo que se recomienda digamos en el mundo tradicionante dicen que el 50% que vos te quedes siempre con la parte mayoritaria que te quedes un 51% porque así tenés control sobre la organización y lo que él dice es que él prefiere tener ese 50 y 50 para generar esa tensión para tener que discutir y hablar digamos no tener que votar y imponerse sino llegar a la a la a la situación en la cual cuando no están de acuerdo tienen que hablar para ponerse de acuerdo porque los dos tienen 50 y 50 entonces nada eso es me pareció muy interesante y después a la tarde nos fuimos a un evento que me habían invitado como en un panel en el panel de autogestión un evento que organizaba a la gente de Neuron y era un evento que invitaba a varios directores CEOs y fundadores de empresas con distintas temáticas yo estaba en eran tres paneles yo estaba en el panel de autogestión y y bueno nada ahí charlamos un poco hicimos un poco de networking los viajeros y viajeras este también conocieron a otras empresas había unos 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 10 oradores distintos así que estuvo bueno porque bueno por un lado estuvimos discutiendo un poco algunas ideas de autogestión y autoorganización y por otro lado conociendo gente súper interesante que estaba dando vueltas y que representaba a otras empresas también de España ese fue el segundo día cuando estábamos terminando el segundo día como terminamos más o menos temprano terminamos a las 4 nos fuimos a hacer una actividad de Lego Sirius Play que es con fichitas de Lego e ir armando y la consigna era hacer un resumen de lo que había sido tu viaje de 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 Gemba el anteúltimo día hicimos un resumen de lo que era el viaje de Gemba con Legos y la verdad que tuvimos mucha suerte porque encontramos un barcito que tenía unas mesitas que podíamos distribuirnos todos y trabajar y estuvo muy interesante las cosas que surgieron los insa y que la gente iba iba recolectando a lo largo de Gemba y principalmente la transformación que la gente iba sintiendo que le iba generando el viaje como le iba cambiando algunas visiones como iba reflexionando sobre su organización que cosas tomar que cosas podían hacer así que fue muy una actividad muy linda muy interesante y que salió muy redonda con todo así terminó el segundo día y el tercer y último día a la mañana nos fuimos a ING que es el banco este holandés con con bueno la sede en España ING es uno de los como referentes o casos famosos de transformación ágil grande corporativa digamos y ahí tenemos un contacto José que es como el que estuvo desde el inicio digamos hace como unos 15 años por ahí liderando toda esta transformación y bueno es muy interesante ver como él nos fue contando todo lo que fue aprendiendo todo lo que fue cambiando los errores que cometieron y bueno toda la visión de la agilidad de la autogestión de bueno de cómo se puede encarar esto desde un contexto mucho más corporativo y con menos flexibilidad digamos y es interesante para la gente ver esto porque nada te da una magnitud de que si un banco puede hacer esos cambios que son que son cambios que para el banco son importantes en tu organización también podría llegar a hacerlo y también le da la seriedad como de bueno es un banco y si lo hizo el banco significa que funciona digamos entonces siempre está está bueno ver estos casos como para 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 sacarle el hipismo y el misticismo y bueno y por último nos fuimos nos fuimos de ahí a a un pueblito que llama el Boalo que queda más o menos a una hora del centro de Madrid donde fuimos a una escuela que se llama Origami for Change que es una escuela que forma parte de un movimiento que se llama Agile Learning Center ALC que son escuelas que con los principios y los valores y algunas prácticas de la agilidad las lleva a la educación y generan ambientes educativos de escuelas tienen muchas prácticas de la agilidad de sociocracia entonces la escuela para mí es increíble es increíble como los chicos van aprendiendo los chicos van definiendo qué quieren trabajar qué quieren aprender no hay un programa predefinido sino que el programa digamos hay como facilitadores en vez de docentes entonces los facilitadores van ayudando a que los chicos este nada a sacarles trabas digamos del camino y lo que fue muy interesante es que vinieron unos chicos de creo que eran como séptimo grado por ahí que nos vinieron a contar el proyecto en el que estaban trabajando que era la tabla periódica y nos contaron el proyecto en inglés entonces contaron todo que era la tabla periódica algunos elementos todo en inglés muy interesante y bueno después los chicos hicimos un ejercicio como de retrospectiva de manejo de tensiones en donde los chicos se los ve como muy maduros psicológicamente entonces hablaban de qué cosas les molestaban por ejemplo contaban que un chico decía a mí me pone tímido o me pone yo no me siento bien cuando hay tanta gente entonces no puedo hablar entonces cómo hacemos para que hicimos como una meta retrospectiva cómo hacemos para que cuando venga gente y nos vengan a visitar a mí no me no me no me genere tanto rechazo y charlamos sobre eso y el mismo chico este hablaba sobre eso entonces nada para mí la escuela esta es una locura es muy interesante incluso la idea de la escuela es que está integrada a la sociedad digamos y desde la escuela los chicos ya pueden hay proyectos para generar proyectos de como de ley en el en el en el ayuntamiento entonces como hay hay proyectos de llevar proyectos de leyes al ayuntamiento pensando el rol que tiene la escuela y los distintos ciudadanos en la ciudad así que nada muy interesante muy recomendable te huele a la cabeza eso es como un extremo digamos y y lo último para cerrar hicimos una retro con el Boalo tiene como unos cerros una vista una vista muy linda hicimos una retrospectiva y charlamos un poco sobre sobre lo que había sido el viaje lo que había significado a quién le queríamos contar sobre estas cosas y una ronda de agradecimientos y de 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 el viaje la verdad que con un grupo muy 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 bueno muy lindo y y súper contentos súper conformes fue un viaje muy intenso porque empezábamos a las 8 de la mañana por ahí y terminamos también tipo 7-8 después íbamos a comer pero muy muy gratificante y muy muy satisfactorio así que bueno eso les dejo este resumen espero que les sirva y cualquier consulta me me preguntan